Y yo antes decía, che, las criptomonedas tienen un say en esto. Bitcoin, blockchain en sí mismo, todo se basa en nuestro entendimiento de la criptografía. Hoy, con los mecanismos de computación tradicionales. El hecho de, bueno, nadie puede afectar la red si no es parte de la red de confianza y entonces el bloque se queda grabado. Todo eso se rompe con Quantum. Entonces, mismo la otra vez hablaba con Alan Berner, uno de nuestros expertos de blockchain y de cripto. Y él me decía que algunas de las criptos hoy en el mundo ya están empezando a explorar, bueno, qué hacemos para ser post-Quantum. Porque nos tenemos que adaptar a que eso va a pasar en algún momento. Imaginate que hoy todo el mercado de cripto está basado en que vos podés decir que sos el dueño de esa moneda y eso te lleva a la valoración que tenés. No soy un experto en el tema, así que me corrigen cualquier pavada que diga. Pero eso es básicamente los principios. Imaginate que alguien cambiara a quien es el dueño porque puede romper la encriptación que está ahí atrás. Sí, no, se rompe toda la economía que plantea, se rompe. ¿Te rompe la economía que está planteada? Sí. Entonces, lo mismo, bueno, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a adaptar blockchain a que sea quantum proof? Acá, yo no quiero dar un mensaje tremendista porque también tenemos que entender de vuelta, el estado del arte, todavía estamos, no estamos ahí, no lo vamos a romper mañana. Yo te diría que, en principio, por todos los planes que yo vi, no lo vamos a romper en los próximos tres años tampoco. Se habla de 15 años, en realidad, 15, o sea, hace 5, 6 y a 20. Yo no sé si tan lejos, yo no sé si tan lejos. O sea, hay que vender todo en 10 años. Yo no sé si tan lejos.